Preguntas tontas, cuando te mudas desde otro estado y te encuentras un ameo ¡Oye! ¡Hola! ¡Dime la hijito! ¡Ya estás aquí! ¡Ya estás aquí! ¡Ya estás aquí! ¡No! ¡Estás hablando con una alucinación, un clon, una interfaz gráfica! ¡Oye, sigo allá arriba por Terza! ¡No me ve! ¡Estoy en Terza! ¿Qué dice ahí, Terzas Avenue? Nah, nah, nah Ahora mismo, ahora mismo Estoy entrando en Virginia ¡Ya! ¡Ahí estoy! ¡Mira! ¡Una gasolinera echando gasolina! ¡Mira, mira! ¡Esto que está pasando aquí no existe! ¡Esto es un invento de tu imaginación! ¡Maybe tú estás soñando! ¡Maybe esto es un sueño y en cinco minutos te despiertas! ¡Y cuando te despiertes yo estoy en Terza! ¡Hermano, pero fue una pregunta inconsciente! ¡Ay, Jesus Christ! Perdónalo, señor, que nació tres minutos después Pero... ¿Entonces ya no vives en Terza? ¡Papi, estoy aquí! ¡Estoy aquí, brother! ¡Aquí! ¿Ahora estás aquí? Hermano, escucha un momento lo que yo te voy a decir Si yo no estoy arriba, es porque estoy aquí Y si estoy aquí, es porque no estoy arriba Tú... ¿Entiendes la redundancia esa? Dale, yo te llamo luego ¿¡No has sortido deaths!? ¡Es complicado! ¡Como nos vemos la próxima!